Es la situación de un banco, el peor de los occionarios, nos pasa con nota, la acción efectivamente empieza a bajar, como has visto, pues rápidamente, lo peor, yo me quejo de que fígado de la acción, eso es el riesgo. Sigue perdiendo, sigue perdiendo, vas confiando la acción, ¿a medida de qué? A medida de comunicados que salen de las entidades oficiales. Comunicado de la CMV ante un titular del confidencial, el 11 de mayo, en el que dice el confidencial que el Banco Popular está quedado, quedado.